Destino Amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy así A nadie más podrás amar o no Porque tu amor se queda aquí No encontraré otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré amar o no Pues tú te llevas mi amor Todo mi amor Dime por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Yo te dije adiós Queriéndonos así Dime por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós A mí Y yo te dije adiós Queriéndonos así Ay corazón Y recuerda siempre contigo Yo te dije adiós Y yo te dije adiós Queriéndonos así Queriéndonos así Te dije adiós Y yo te dije adiós Queriéndonos así Amén Y yo te dije adiós Gracias por ver el video.